Hemos tenido relaciones mucho más intensas en el nivel político y fundamentalmente en el nivel más alto de decisión política entre el comandante Fidel y el presidente Evo hoy entre Raúl, el presidente de Cuba y el presidente Evo tenemos un nivel muy destacable entre los cancilleres y entre los ministros algunos ministros del gabinete ya están empezando a trabajar de manera más coordinada por lo tanto hay una relación dominantemente política pero que hoy día está transitando a una relación más bien vinculada a las actividades económicas, comerciales, de complementariedad fundamentalmente comercial pero también vinculadas a cooperación técnica y científica tenemos ferias por ejemplo en las que participan empresas cubanas en ferias de Bolivia o estamos trayendo a bolivianos para que participen en ferias internacionales de Cuba por lo tanto se está abriendo el abanico de oportunidades económicas, comerciales para nuestros empresarios en el mercado de Cuba normalmente se ha visto a Cuba como un país que no ofrece condiciones comerciales y sin embargo es todo lo contrario acá existen oportunidades para desarrollar nuestra oferta maderera porque aquí hay un gran impulso al desarrollo turístico tenemos oportunidad de exportación de carne, carne de res, carne de pescado cuando tenemos posibilidades de exportar granos desde la quinoa, cebada, avena tenemos oportunidad de exportar productos no tradicionales vinos de altura vamos a ver vamos